¡Pum! ¡Hola gente! ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo Kire Video del Mundo de Pobre Bongo. Ok, saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia. Es hermoso mi gorrito. Gracias a Luis Niño y a la tienda Adidas por el gorrito. La verdad, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Vamos con todo en este Kire Video. Hace algunos días, ok, uno de mis suscriptores, la verdad es que tengo suscriptores que juegan de diferentes formas. Saben y entienden a lo que me refiero, ok. Uno de los suscriptores me había dicho, Kire, tenemos una idea bastante genial con un grupo, que sería pedirle a Niantic, en pocas palabras, que cambie la fecha de Community acá en Chile y que extienda el evento de Halloween, ok. La razón es por lo que está pasando Chile. Yo ya he hablado referente a esto y sería bastante buenísimo y considero que es una idea buenísima. En esos momentos, la verdad es que vi el comentario y mi mente está en otras cosas, pero la idea está buenísima. Lo que está pasando en Chile, aquellos que no entienden muchísimo, miren, ponemos esto, esto es en YouTube, ok, algo chiquitito. Esto no es de fantasía, hermano. Esto no es de fantasía. Esos son armas. Son armas. Las armas acaban con la vida. Y la verdad es que yo sé que me preguntarás, pero Kire, tú eres legal. ¿En qué te afecta a ti? Tú eres legal. No te van a escuchar. A ver, yo tengo suscriptores que son legales y suscriptores que son fly. Creo que antes, yo recién cumplí un año. El día 12 cumplí un año en YouTube. El día 12. Y los primeros videos, la verdad es que iba más en forma negativa que positiva. La verdad es que la gente miraba el tema de fly de forma totalmente negativa. Hablar del tema fly era como algo prácticamente lo peor del mundo. Y eso ha ido cambiando. El punto en que ahora tú puedes sacar un video y la gente te felicita, te ve en la calle. Las veces que hice community, la gente sabe que compartí con la gente abrazos, directos, y todo genial, todo bien. Lo pasamos bastante buenísimo. Yo comencé jugando legal. Entiendo muy bien lo que es pasar frío, por ejemplo, haciendo una raid. Yo entiendo y comprendo muy bien también lo que es salir a capturar Pokémon cuando el clima no está muy buenísimo. Cuando hay mucho calor, lo comprendo súper bien. Pero es algo lógico con lo que está viendo de fondo que uno no puede salir. Uno no puede salir a la calle a jugar Pokémon así. Y creo que esto es trabajo de todos y sería buenísimo que tú apoyaras esto. A ti, la persona que está viendo. Porque esto va más allá si eres fly o no eres fly. Por ejemplo, en comunidad fly, que yo no te voy a hablar en estos momentos del grupo de Discord. Eso sabes que están en los anteriores videos, en descripción, etc. No voy a hablar de eso. Pero sí, se ha creado algo bonito. Por ejemplo, en intercambios legales dicen dónde están y hacen intercambios. El tema de regalos, el tema de ayuda en raid. Sabes que estoy solo. Acá hay una raid y la verdad es que no hay gente. Ok, apoyo. La verdad es que se han hecho cosas bastante lindas. Bastante lindas. Información de eventos, etc. Información de horario, países, etc. Y la verdad es que se ha creado algo bonito. Es el momento en estos momentos. Es que sería buenísimo que todos nos apoyáramos. Todos, en general. Porque da lo mismo, hermano. Da lo mismo si tú eres fly. Da lo mismo si tú eres legal. Lo que está pasando Chile en estos momentos es algo fuertísimo. Es algo fuertísimo. Pero hay que recordar un punto. Que la gente no está... Tú quizás veas los negativos. Pero la gente está reclamando quizás por sus derechos. Aquí voy a ir un poquito más allá. Esas personas, esas personas en sí. Hay muchos que están reclamando por sus derechos. De esa forma. No haciendo ningún daño. Simplemente haciendo un tipo de protesta. Luchando por sus derechos. Pero, obviamente, el clima a veces se torna fuerte. Fuertísimo. Y no se puede jugar Pokémon GO. Mira, también me han dicho. Quiere, ¿sabes qué? No sacamos nada. La verdad es que Niantic solamente escucha a los los japoneses, los chinos, los coreanos. Y el ojo de rendija. Y no a nosotros. No a los latinoamericanos. No nos escucha. Pero hay que intentarlo, chicos. Mira, te voy a contar algo bien de acá. Bien del corazón. Cuando inicié en YouTube, en primer lugar, nunca pensé que iba a hacer un video y que me iba a estar viendo la gente en este momento. Anteriormente. Nunca. Yo cuando inicié en esto, la verdad es que inicié en el tema de producción musical, en 400 Calibre Music. Inicié también en el tema de, cuando anteriormente con Andrea. Imagínense esto. Algunas cosas que quizás ni saben ustedes. Pero con Andrea a veces hacíamos operaciones a animales. Ella es veterinaria. Y ayudamos. Y hacíamos cosas así. Yo, animador de eventos, locutor radial, etc. Y hacíamos otras cosas. Yo jamás pensé esto. Porque a mí me decían, para hacer un video, se necesita mantener a la gente prendida. Se necesitan muchas cosas. Y la verdad es que, escuchaba a gente decir que no. Y hoy las mismas personas me dicen, guau, ¿sabes qué? Te quedó genial el video. ¿Sabes qué? Es genial lo que haces. Qué genial. Y la verdad es que es algo bastante hermoso. Bastante lindo. Bastante genial el hecho de que tú en estos momentos estés mirándome. Estés viendo. Es algo que quizás no se puede explicar con palabra. Pero cuando te digan que no, hermano. Vete a la vez. No. Tú, cuando naciste, no sabías cuánto era dos más dos. Lo aprendiste. Hoy en día para ti es fácil decir cuatro. Fácil decir cuatro. Cuando naciste, quizás no tenías muchas ideas de cosas. Pero después con el tiempo te das cuenta que el ser humano hace cosas geniales y ocupa la mente para cosas geniales y también para cosas negativas. La pregunta es para qué lo ocupas. El ser humano ha hecho una de las cosas más lindas ayudando a personas en situaciones fuertes. También lamentablemente han hecho cosas negativas como por ejemplo lo que es el tema de armas. Bomba atómica. Cosas que han sido bastante terribles. En el tema de destrucción somos los héroes. Somos los máximos héroes. Bueno, héroes en la parte negativa en el tema de destrucción. Los invasores más letales del reino animal y de toda la tierra somos los seres humanos. Sí, los seres humanos pertenecen al reino animal. Antes estaban, ¿te acuerdas? Reptil, etc. Ahora no. Ahora se amplió las especies. Y el ser humano efectivamente es un mamífero. ¿Ok? Y pertenece al reino. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de eso. El ser humano hace cosas geniales. Y sería buenísimo contar contigo. Y qué maldad. Si no funciona, está bien, hermano. Está bien. No funciona. Si no funciona, no funciona, hermano. Pero vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo. Y yo estoy aquí intentándolo. Voy a dejarte en la descripción y en el primer comentario el link de mi Twitter. No es necesario, y tampoco te voy a pedir que retuitees mi Twitter si no quieres. Puedes crear tu propio Twitter. Pero llegó la hora de, entre paréntesis, joder a Niantic. O sea, postearle a Niantic, etiquetar a John Han, a Omar Taylor. Etiquetarlo. Decir lo que está pasando. Esto, hermano, esto, que estás viendo ahí, son personas que están peleando por sus derechos. Son personas que están peleando por sus derechos ahí, de manera pacífica. Pero también está la otra cara. Y uno no puede salir a jugar Pokémon GO ahí. Ahí no puede salir a jugar Pokémon GO. Mis hijos, mis hijos juegan Pokémon GO. Ellos me cuentan que juegan Pokémon GO y lo genial que pasan. Y nosotros también jugamos Pokémon GO y todo. Y lo pasamos genial. Entonces, tratemos de hacer algo bonito. De verdad, chicos. Si no funciona, no importa. Pero lo intentamos, hermano. Lo intentamos. Lo intentamos. Es como un examen de la escuela. Estudiaste, ¿ok? No te fue bien, no te fue bien. Pero lo hiciste, lo hiciste. Lo hiciste. Y bueno, la verdad es que, mucha fuerza. La idea es pedirle a Niantic que extienda el evento Halloween en todo el país de Chile. Que está pasando por estos momentos. Obviamente no puede estar... Imagínate a alguien en la calle jugando Pokémon GO en estos momentos. Es algo imposible. Vamos a ver si, un poquito más acá. Mira los destrozos que hay. Mira las cosas que hay. Ahí nadie te puede jugar Pokémon GO. Nadie. Nadie puede jugar Pokémon GO. Es algo imposible. Así que te pediría de corazón que lo hicieras. Mi bro. De verdad. Vamos. Podemos hacer cosas buenas. Y el community, cambiarlo de fecha si es posible. Porque aquí se ve bastante tensa la situación. Bastante tensa. Lo subí en videos anteriores. Vieron efectivamente que mientras yo estaba haciendo un video cortito, le estaba narrando el porqué de la razón. Estaba todo en oscura. Se estaban incendiando, etc. Y lo mostramos. Y bueno chicos. Vamos. Vuelvo a repetir. Da lo mismo si tú eres YouTuber. Da lo mismo si me tienes buena. Si me tienes mala. Si no te caigo bien, da lo mismo hermano. Hazlo por ti. Hazlo de parte tuya. ¿Ok? Da lo mismo. De parte tuya. Jode Niantic. Reclámale. Dile. Pero la idea es que hagamos esto. Dale. Si se puede hacer cosas buenas, positivas. Y si no. Hermano. Vuelvo a repetir. Lo intentamos. Tratamos de hacerlo. ¿Ok? Pero hagámonos escuchar. Y te voy a pedir el apoyo a ti. De México quizás. De Brasil quizás. De Argentina. Quizás de Colombia. De Uruguay. De Paraguay. De Puerto Rico. De República Dominicana. De El Salvador. De Honduras. Nicaragua. ¿Ok? Países hermosísimos. Bolivia. Países geniales. Hermosos. Y en general. Se me pueden estar olvidando muchísimos países. De hecho. En el Google Analytics. Me di cuenta que hasta de Francia me ven. De Rusia. Así que vamos. Apoyemos esto. ¿Ok? Dale. Y bueno. Ha sido un nuevo video del mundo de Pokémon Go. Te deseo lo mejor a ti. A tu hermosa y preciosa familia. Si no eres parte de la familia. Dale. Te invito a suscribirte. Ultra. Mega. Genial. Like. Estamos haciendo videos de diferentes cosas. Ya que este canal es de entretenimiento. Nosotros lo pasamos bastante bien. Había hecho un video relacionado con una reacción que está bastante buenísima anteriormente. También estábamos hablando un poco de Pokémon Go. También recordar que a la gente que me está pidiendo el gameplay del juego este de pistola. La verdad que en estos momentos por la situación yo lo puse en pausa. Así que de momento por la situación no vamos a tener eso. ¿Ok? Se entiende. Pero bueno. Nos queda mucha pila. Mucha batería. Tenemos Pokémon Go hasta por los poros. También tenemos el tema de reacción. Estamos haciendo muchísimas cosas para no llenarnos solamente de Pokémon Go. sino que dar un respiro también y pasarlo genial. Si no eres parte de la familia, dale. Te invito a suscribirte y vuelvo a repetir. Si tú eres un YouTuber y quizás no te caiga bien, da lo mismo. Da lo mismo. Hazlo por tu parte. Pero sería buenísimo que nos apoyáramos en estos momentos. Da lo mismo. Comparte mi Twitter o créate el tuyo. Da lo mismo, hermano. Da lo mismo. Esta vez luchemos para ayudar a la gente. No por un tema de quién lo hizo y quién no. Yo no fui el creador original de todo esto. Así que tranqui, siéntate tranquilo de compartir, de hacer las cosas también por tu parte. Nos vemos. Chao, gente linda. Los quiero y tengan felices días. Y a la gente de Chile, mi Chile hermoso, linda y querido. Te deseo lo mejor. Ten cuidado en la calle. Está bastante fuerte y hay que luchar por la vida en estos momentos. Piensa. No salgas a jugar Pokémon Go en estos momentos. Eso es lo que hay que dar a entender. Bye.